¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro vídeo del canal de Minicon Y bueno, como veréis de fondo, estamos echando aquí una partidita del Black Ops Bueno, no estoy echando, estoy comentando Y bueno, como veréis en el título, pondré algo en plan ¿Cómo jugar mejor al Black Ops 3? Dar un par de consejitos Que a mí me han servido, la verdad, que a lo largo del tiempo me han servido bastante Yo estaba equivocado y me pensaba que estaba en lo cierto Y bueno, sí, también habrás subido un vídeo de estos Grech y Torete Pero bueno, yo subo mi versión contando mi experiencia Para contar mi experiencia porque yo lo he experimentado y para deciros que funciona Lo primero, estoy usando la KN44 Es una partida que me sale bastante bien, mato bastante Es que ahora mismo no me acuerdo porque la tengo grabada desde hace bastante Y no me acuerdo mucho de cómo quedó en la partida Pero creo que no es una partida mala Si no, no la estaría grabando, obviamente Y bueno, ¿cuál es uno de los consejos primordiales que yo os daría? La sensibilidad Vale, yo hace muchos años, cuando empecé a jugar el Call of Duty Pues obviamente jugaba con la normal Que era pues, empecé con la A6 creo Y luego pues, cuando me fui metiendo ya más al mundo competitivo Pues me empecé a poner más Hasta jugar casi siempre con la descabellada Que en el caso del Call of Duty 5 Que era el juego que yo jugaba, era la 10 Pero en el Modern Warfare 3 puede ser la subieron a la 14 Bueno, en fin, que yo siempre he jugado con la sensibilidad 14 Que vamos, pero manejándolo a la perfección aquí, moviéndome Y pues, me vi un vídeo el otro día Que ponía que, que decían que para mejorar y tal La precisión, o el AIM Como llamaréis en competitivo Había que bajar la sensibilidad muchísimo Y yo pensé en plan ¿Pero cómo vas a bajar la sensibilidad? Si te vas a mover mucho más lento Y... Chavales, tienen mucha razón los que dicen eso Hazme caso, o sea, hacedme caso porque tienen mucha razón Ahora mismo aquí en el gameplay que estás viendo la tengo al 4 Y la precisión que coges Con el arma, con la sensibilidad al nivel 4 Ni te lo puedes imaginar Una precisión No fallo casi ni una bala O sea, es el primer consejo que os tengo que dar Que os doy En mi opinión, a mí me ha servido Me estoy haciendo muy buenas partidas últimamente A ver, partidas buenas, pero no para subir Partidas en plan, pues yo que sé 40, 10, cosas de esas Que tampoco son aquí exagerados para decir Oh, pues lo subo Pero vamos, son partidas bastante buenas Y todo gracias a la... A la... Yo creo que a la sensibilidad A la sensibilidad, sí Porque al bajarla No sé, y encima yo como veis En todos mis vídeos No sé si lo veréis mucho Bueno, sí Los que los veis Veréis que nunca campeo Que siempre me estoy moviendo por todos los lados O sea que... Tener sensibilidad baja No quiere decir estar parado Moverte lento No, 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 no Al contrario Yo... Bueno, al contrario no No tiene nada que ver No tiene ningún tipo de relación Lo que no te vas a mover Como un maldito psicópata Como me movía yo antes Ahí todo rápido No sé qué Simplemente te vas a mover más Vas a apuntar más lento Mira, veis Ahí como he girado rápido Pero es que es... Es que yo ya estoy acostumbrado A ver, si os va bien con vuestra sensibilidad Pues obviamente no lo probéis Pero yo os diría Que la fueseis bajando poco a poco Hasta llegar a 4 4, 5 Y como mucho 6 Como mucho 6 4, 5, 6 Para mí sería la... La sensibilidad adecuada Bueno, aquí en este caso sí campeo Me quedo aquí campeando Porque, fijaos Mirad el mapa Es que no sé Me pueden salir por la izquierda Pero de repente veo un punto ahí a la derecha No sé muy bien dónde ir Por eso me quedo aquí Para ver si el respawn Y mis amigos se mueven un poco tal Porque es que no sé dónde pueden aparecer Y si os fijáis es campo libre O sea, no puedo hacer nada ahora mismo Así que me espero un poco Sigo campeando aquí un poco Y ahora... Ahora me voy Porque es que me aburro muchísimo Si me quedo campeando Bueno Yo recomendaría que fueseis bajando la precisión La precisión Pues si bajáis la precisión Entonces cerrad el vídeo Bajáis la sensibilidad poco a poco Si... A ver si la tenéis en 14 Y queréis ponerla en 4 Para probar Pues bueno Muy raro que os salga una partida buena O sea, vais a tener Una partida bastante mala Bueno, ahí ya voy 13-3 No, vais a tener una... Si bajáis de 14 a 4 Porque no estéis acostumbrados Mira, veis ahí Veis ahí Impresionante la precisión que he tenido ahí Y bueno Tiro aquí el espectre ¿Qué es eso chicos? La sensibilidad tenéis que bajarla Si queréis tener mucha más precisión Es mi consejo personal Otro consejo Que muchos 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 Tenéis que tomar Porque Os conozco Y... Y yo he sido igual Los cabreos Del Call of Duty Los míticos cabreos estos De ponerte a gritar aquí Insultar a todo el mundo Ahí Ah joder Es que me han matado Que falso Que falso Porque la palabra más repetida Del Call of Duty En las partidas Es que falso Eso ha sido muy falso El lag El internet Yo mismo las uso Veinte veces al día Y mi padre lo puede decir ¿Eh? Hombre Hombre dice Pues Pues últimamente Más que enfadarme Bueno Hay algunas cosas Que te van a enfadar Obviamente Porque son Muy falsas Pero más que enfadarme Pienso en En que he fallado Digo A ver Vale Voy aquí Me matan Y pienso En la cámara de muerte A lo mejor la veo Y digo En que he podido fallar En vez de cabrarme Y ponerme Joder No se que Quitar la repetición Y ponerme a jugar rápido Me pongo a pensar En que he fallado Para Para la próxima vez Pues que no me pase Y últimamente Estoy jugando Mucho más calmado Ahí me veo la repetición ¿Ves? Hay un fallo Por intentar recargar Eh Bueno Eh Últimamente estoy jugando Mucho más calmado Por Por eso mismo Por Porque pienso En que he fallado En que puedo En que puedo mejorar Sobre lo que he fallado Uf Ahí 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 Mirad la precisión Chilo SG Bueno ¿Ves? ¿En que he fallado? Pues en que Tenía que haber recargado Meterme el agua Y hacer ahí una movida Pero me he puesto a sacar la pistola Habiendo dos Bueno En fin Muchos fallos que tengo Ahí me vi la repetición Porque dije Es imposible que me haya matado Bueno Muchos fallos que tengo Muchos tienen fallos Yo Vamos Yo soy de los que más fallos tienen Aunque me saque partidas Para los De momento buenas No son malas O sea No son partidazas De decir Madre mía Chaval Se va De millonaria O sea Millonaria no De millones de visitas Me refiero Uf Ahí me piro Digo yo no quiero líos Pero bueno Justo me coge por delante ¿Eso es por qué? Pues no tener cuidado Me va a decir 31.8 voy Es eso chicos Los consejos que os doy en este vídeo Uno Las Las sensibilidades Si queréis tener más precisión Yo os aconsejo Bajárosla Para poder Apuntar Que se os mueva menos la mira al apuntar Si es que es simple Y en vez de cabrearos Recapacitar Y pensar En qué has fallado Y en qué puedes mejorar Para que no te maten Como te han matado ¿Sabéis lo que os digo? Uf Ahí es que me encanta esa pistola Pero últimamente estoy usando más La otra pistola La 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 normalita La del principio Últimamente No sé La estoy usando Y me está encantando Y además Esta también Este especialista La de la tía La chinita Esta con la pistola Esta me está gustando muchísimo Así que nada chicos Yo creo que Las dos principales claves Para mejorar en este juego Es Esta Es la sensibilidad Y el no cabrearte Y pensar Yo creo que eso es Eso es lo básico Para Para empezar a ser Buen jugador Al Call of Duty Hay mucho más consejos Por ejemplo La movilidad Tienes que saber Moverte en el mapa Si juegas con amigos Tenéis que controlar El respawn Cosas de esas 39 7 Iba O 39 Algo Bueno Y bueno Ya se va a terminar La partida Chavales Es un duro por equipo Es que aún está A 100 bajas Pumba Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Y que aprendáis la lección Hasta otra chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!